Bienvenido a Yolocamotes, videos de temas de interés general. La bella ciudad de Morelia es uno de los destinos turísticos más impresionantes e importantes de México por su invaluable patrimonio cultural e histórico. Es considerada la cuna ideológica del movimiento de independencia y es sede de conocidos festivales internacionales de música y cine. El espíritu de la antigua Valladolid se conserva hasta nuestros días y para los vacacionistas es un deleite de recreación y esparcimiento. Gracias a su belleza arquitectónica, el centro histórico de Morelia ha sido distinguido entre las casi 200 ciudades del mundo reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. No por nada existe la frase Morelia de mis amores, pues este destino es uno de los lugares más icónicos de la República Mexicana, así como del mundo. Hoy deseo platicarte algunos datos de ella que quizá no conocías de la hermosa capital michoacana. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy 20 datos que quizá no conocías de Morelia. Número 1. La ciudad de Morelia es la capital del estado de Michoacán de Ocampo y con una población de aproximadamente 700 mil habitantes está entre las urbes más grandes de México. Esta urbe es llamada la ciudad de la Candela Rosa y su centro histórico muestra de forma magnífica las razones de ese nombre. Son más de 200 edificios históricos construidos en la roca de tonos rosados que se encuentran en las canteras de la zona de Michoacán. Como dato curioso, el centro histórico de Morelia es el único que no tiene plaza mayor o zócalo entre todas las ciudades coloniales mexicanas. En el casco tradicional moreliano, diseñado según la mejor tradición del urbanismo español del siglo XVI, sobresalen la catedral, varios palacios, el antiguo hospital y otras bellas estructuras. Número 2. La catedral de Morelia, construida de 1660 a 1770, es de estilo barroco tablerado y es sin duda una de las representaciones más importantes de la ciudad. La primera catedral fue construida de adobe y madera, la cual fue destruida por un incendio. La catedral actual no solo impresiona por su gran arquitectura, sino también por sus grandes torres de 66.8 metros de altura. En la cima de las dos torres cuenta con dos cruces, ambas de diferente material, una de piedra y otra de hierro. Además, la catedral de Morelia cuenta con una iluminación escénica de singular belleza, colocada por la empresa que iluminó la torre Eiffel en París. En su interior, guarda algunas joyas artísticas y religiosas, como el órgano monumental de 4600 flautas, el más grande del país, el manifestador y la pila bautismal de plata, imágenes y pinturas. También como dato extra, la catedral de Morelia es la única de las grandes catedrales en el país que cuenta con un par de campaneros profesionales. Con ello me refiero a que es la única que tiene dentro de los campaneros, opuesto al resto del país, donde estos son voluntarios y por lo general no se les paga ni siquiera se les da las gracias, y cuya labor todos los días consiste en estar en las torres del campanario dándole mantenimiento a sus campanas, conservando y preservando este acervo histórico sonoro, siendo profesionales también en restauración y preservación de cantera antigua, metalurgia, así como por supuesto su oficio de campaneros. Número 3. Morelia se fundó como población oficial el 18 de mayo de 1541 por dones del virrey Antonio de Mendoza, llamándosele Guayangareo. El nombre de Valladolid fue otorgado tiempo después, en el siglo XVI. Número 4. José María Morelos y Pavón, también conocido como el siervo de la nación, es el hijo predilecto de la ciudad de Morelia, donde nació y vivió. La casona natal del héroe, de una sola planta y dos patios interiores, fue originalmente de estilo barroco cuando fue construida en el siglo XVII, pero una reconstrucción en 1888 la hizo neoclásica. En 1965 se convirtió en museo dedicado a Morelos, incluyendo un documento con su firma y los episodios más importantes de su trayectoria. Pero además de Morelos, Morele también ha sido cuna de otros personajes destacados, como la corregidora José Forti de Domínguez, el actor Julio Alemán, Doramís González, nadadora olímpica y mayor figura mexicana olímpica de todos los tiempos, Pascual Ortiz Rubio, que fue presidente de México, Miguel Contreras Torres, pionero del cine mexicano, Agustín de Iturbide, uno de los padres de la independencia y emperador de México. Esto por mencionar a tan solo algunos. Número 5. El Conservatorio de Música del siglo XVIII fue el primero de América y sigue siendo sede de conciertos y eventos como el Festival Internacional de Música de Morelia o el Festival de Visiones Sonoras. El Museo del Estado y el Museo del Arte Colonial son dos casonas virreinales con excelentes colecciones de arte y objetos de esa época. El Museo del Estado además cuenta con exposiciones de arqueología, historia y etnología. Muestra también una antigua farmacia que data de 1868. Número 6. En Morelia hay varias casonas en las que los libertadores se reunieron para planear la independencia. Dos son infaltables, la casa de Don Mariano Michelena y la de José María Obeso. El patriota mexicano José María Morelos y Pavón da su nombre a la ciudad de Morelia, en la que nació el 30 de septiembre de 1765 cuando la localidad todavía se llamaba Valladolid. Número 7. En lo que fue parte del Colegio de los Jesuitas, actualmente Palacio Caguijero, hoy pueden degustarse algunas dulces muestras de la gastronomía de Morelia, tales como las morelianas, tés, pétalos de rosa cristalizados, laminillas, cajeta, cocadas, arallanes, huevos reales, chocolate de metate y pastas de almendra, entre otras cosas. También puedes comprar artesanías elaboradas en distintas comunidades michoacanas. Número 8. 271 hectáreas, 219 manzanas, 15 plazas y 1113 monumentos constituyen el centro histórico de Morelia. Dentro de esos monumentos y hermosos palacios, algunos han sido escenarios de acontecimientos notables en la historia de la nación mexicana. El Palacio de Gobierno de Michoacán, una vía de edificación barroca del siglo XVIII, fue sede del seminario tridentino y por sus salones pasaron Agustín de Iturbide y José María Morelos, entre otros estudiantes que eran historia. En el Palacio Legislativo, un edificio del siglo XIX de líneas afrancesadas, Miguel Hidalgo firmó en 1810 el decreto de abolición de la esclavitud de México. Número 9. El acueducto de Morelia es uno de los acueductos más bellos e importantes de México. Cuenta con 253 arcos y fue levantado durante el periodo colonial. Pero la historia sufrió numerosas remodelaciones y construcciones y era la principal vía que proveía de agua a la ciudad hasta el año de 1910. Y es por cierto en este punto del acueducto y la calle Real, hoy avenida Francisco Madero, que se encuentra en la fuente más famosa de la ciudad de Morelia, la Fuente de las Tarascas. Una escultura de bronce que data de 1984 y representa tres mujeres purépechas con el torso descubierto, cargando una gran cesta llena de frutos. Se especula que hace referencia a las princesas indígenas Atzimba, Eréndira y Setsangari. Esta fuente tiene su propia historia, pero que merece su propio video. Número 10. El 12 de diciembre de 1991, la UNESCO inscribió a Morelia en la lista de ciudades consideradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. El centro histórico de Morelia es la ciudad mexicana con más edificios catalogados como monumentos arquitectónicos por encima de otras ciudades coloniales de México. Y que por cierto, pocos saben que este título ha estado en riesgo del consiguiente retiro del importante fondo económico para su conservación que recibe esta ciudad por parte de la UNESCO. Esto gracias a los artistas del arte urbano y legal, o como los conocemos en mi rancho, como grafiteros. Así como aquellos emprendedores de negocios que se dedican a colocar propaganda en las canteras ofreciendo trabajos muy serios, como ganando 12 mil pesos al mes por tan solo 3 horas de trabajo al día. Número 11. Morelia es la sede del Festival Internacional de Cine de Morelia. Es un festival cinematográfico mexicano considerado como uno de los más importantes de Latinoamérica. Así también es sede del Festival Internacional de Órgano de Morelia, el cual fue fundado en el año de 1966 y que año con año, en el mes de diciembre, deleita en su catedral a un nutrido público amante de la música. Número 12. Morelia es famosa por sus ricos y tradicionales dulces. Y para muestra, es importante saber que esta ciudad tiene un museo dedicado a ellos. Podrás adquirir más de 300 variedades de dulces, mientras recorres en sus cinco salas la historia del dulce en México. Desde su elaboración original artesanal en conventos y monasterios, hasta la industrialización y la fabricación. Es el museo más delicioso y resistible de Morelia. Y como el punto que lo hace aún más interesante, el sitio se conserva tal y como cuando abrió sus puertas en 1840. Incluso sus empleados visten a la usanza de esos días. Número 13. Morelia cuenta con un exquisito lugar para enamorarse. Se trata del Callejón del Romance, el cual es parte importante de la historia de la ciudad, pues data del siglo XIX y fue testigo de muchas historias de amor, y por el cual se desprende su nombre. Tiene fachadas de cantera rosa, elegantes fuentes y jardineras, entre otras cosas, que te harán disfrutarlo en pareja o a solas. Número 14. Por cierto, la estatua de Morelos que está en el Jardín Morelos fue fundida en Roma, Italia. Número 15. El Palacio Municipal, Antiguo Ayuntamiento, era una factoría de tabaco. Número 16. El Teatro Melchor Ocampo ofreció su primera pieza el día del Año Nuevo de 1830 con el nombre de Teatro Coliseo, en una función de la compañía Salgado con la primera actriz, Amada Plata. El 3 de junio de 1861, en medio de una función, llegó la noticia del fusilamiento del dirigente liberal Melchor Ocampo, y los asistentes decidieron renombrar el teatro. La construcción neobarroca ha sido objeto de varias modificaciones, la última data del año 2000, para mejorar la acústica de su majestuosa sala, que cuenta con 403 butacas. Número 17. Cuando el Obispo de Michoacán encargó en el siglo XVII la construcción de un bello edificio de líneas barrocas y neoclásicas para que sirviera como sede de la Casa Episcopal, no imaginó que su magnificencia se volvería en contra suya. La comunidad comenzó a cuestionar tanto lujo en una ciudad con deficientes servicios, como por ejemplo el de salud, por lo que ante la presión del pueblo y otras autoridades eclesiásticas, el palacio fue cedido a los monjes juaninos, quienes lo convirtieron en hospital con el nombre de Real Hospital de San Juan de Dios. Así, lo que se había pensado sería un suntuoso palacio episcopal, se convirtió en un lugar de recuperación para gente de escasos recursos. Tiempo después, se convirtió en la primera escuela de medicina de Michoacán, pero a un año de su establecimiento, la escuela de medicina dio paso a la creación de un hotel, bautizado con el nombre de los juaninos en honor a los monjes. Número 18. El Museo Regional Michoacano Dr. Nicolás León Calderón. Fundado oficialmente el 30 de enero de 1886, en un principio fue un museo itinerante, debulando entre el colegio de San Nicolás y el palacio de gobierno. En 1916 se estableció definitivamente en lo que hoy es su actual sede, en una hermosa casona de estilo barroco construida en el siglo XVIII, y cuyo inmueble fue residencia de notables familias, incluyendo la de Ana Huarte, esposa del emperador Agustín de Turbide. También albergó al emperador Maximiliano durante su visita a Morelia, y también fue la sede de la Academia de las Niñas hasta el año de 1915. Este museo es uno de los más antiguos del país y se enfoca en la historia de Michoacán. Dentro de sus muros se conservan importantes acervos históricos y culturales de aquel estado, en más de 300 piezas distribuidas en 12 salas. Su nombre se debe en honor al que fue su primer director. Entre sus obras más valiosas está la monumental pintura El traslado de las monjas catarinas a su nuevo convento de Valladolid, soberbio testimonio de autor anónimo que nos describe cómo era la ciudad en la época virrinal de la antigua Morelia del siglo XVIII. También el museo alberga la mesa donde se firmó la constitución de Apatzingán. 19. No podíamos dejar pasar la cocina tradicional michoacana, la cual está fuertemente influida por las costumbres culinarias precolombinas del pueblo purépecha, ajustadas con el arte culinario europeo llevado por los conquistadores españoles. Entre los platillos más representativos de la cocina regional están las cornudas, unos tamales con queso y crema, la sopa tarasca preparada con frijoles molidos, chile pasilla y puré de jitomate, y las enchiladas morelianas o placeras. Otros platillos exquisitos son las carnitas de estilo michoacán, los uchepos y la porradillo. 20. En el ámbito del deporte, la ciudad de Morelia es la sede del equipo de fútbol de primera división Monarcas Morelia. Morelia, con su nutrido y vibrante población, ofrece una gran variedad de atractivos para el visitante, desde la admiración, tranquilidad y armonía de sus edificaciones ancestrales de cantera rosada, su amplia variedad gastronómica, una de las cocinas más ricas y diversas de México, hasta su vasta gama de leyendas, tradiciones, baile y artesanías, que hacen de esta ciudad uno de los mejores destinos para visitar y empaparse de cultura y tradiciones centenarias. El tiempo simplemente no es suficiente para mostrar todo el encanto de esta ciudad, por lo que en definitiva merece una entrega más sobre alguno de sus edificios más icónicos y que forman parte de la historia de México, pues el tan solo mencionarlos no les haría justicia. Cuando visites Morelia, no olvides pasar por la casa de Turbide de Morelos, pues a ellos les debemos que con orgullo podamos decir que somos mexicanos, y aunque no les podamos ver con el simple hecho de pasar frente a sus casas y decir, gracias, este mensaje, aunque a 200 años de distancia, estoy seguro que llegará a donde sea que ellos estén. Visitar Morelia es viajar en el tiempo, al pasado de un México aún naciente, donde varios de nuestros padres y madres de la patria nacieron, crecieron, vivieron y soñaron con un México independiente, un México mejor. Morelia es sencillamente una ciudad eterna, que con su espíritu de cantera ha sabido guardar mitos y leyendas, así como los secretos de libertad que se dieron entre sus paredes y nichos. Ha sido una ciudad forjada pacientemente con el sudor y manos de sus habitantes, y ha sobrevivido al paso del tiempo, conservando sus tradiciones, pero sin dar marcha atrás al progreso. Visitar Morelia es sencillamente enamorarse, enamorarse de la patria, enamorarse de México. Muchas gracias por tomarse su valioso tiempo para ver este sencillo video. Si fue de su agrado, les invito a que le den su pulgar arriba en señal de aprobación, así como compartan esta sencilla cápsula con sus amigos. Les extiendo también esta invitación para que se suscriban si aún no lo han hecho, y por favor, pulsen la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos de este canal, ya que para YouTube no es suficiente con estar suscrito, sino además debes de activar la campanita para indicarle que te interesan los videos de este canal, de lo contrario, jamás serás notificado. Por lo que reitero que si desean recibir notificaciones, pulsa la campanita y la revisen periódicamente, pues también YouTube los desuscribe del canal y o desactiva la campanita. Toda una belleza. También les invito a echarle un vistazo a mis redes sociales, así como visitar la página yolocamotes.com. Les agradezco todo su apoyo y comentarios positivos, pues esto me da ánimos para continuar trayéndole las historias poco conocidas de México y los hermosos países hermanos de Blispana con los que tenemos un origen en común. De antemano, muchísimas gracias.